¡Nicol Cinch! ¡Eso! ¡Ella es! Lo máximo, llega a su casa nuevamente, a la caribeña, así suena, la gran Nicole Cinch, y bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, soy muy feliz, muy contenta de estar aquí, después de unas largas vacaciones. Desde el año pasado, hermana, que nos has dejado por acá, que te fuiste por Bolivia a recoger tanto dinero. Pero ya estamos aquí en la radio. Llega, nos trae nuevamente ese saludo tan bonito por nuestros 15 años que próximos celebramos. 15 años como yo. Y como tú. Escuchemos, por favor. 15 años. No, mande esta cuenta que se puede llorar, Andrea. Voy a llorar porque no le tememos a la muerte. Esa es la premonición, pues, con la cual nos quedamos desde el inicio, en la primera canción. Luego vino el lanzamiento de su disco. ¿Qué hace, Andrea? ¡Qué pasado! ¡Vamos! Se me ha perdido un audífono, no hay nada. Se me ha perdido un audífono. Sé que no sigo vivir. Tampoco, mi querida Andrea. Hoy estamos con la gran Nicolcita de mi corazón. Te veo bien pique, hermana. Reyes divinas, tú siempre. Una vez al año no hace daño. Eso. No sé cuándo ya. ¿Por qué dices una vez al año, hermana? Es que a mí, yo soy más de polera. Ay, ay, ay. De estar en la casa y más relajada. Sí, sí. Y ya. Está bien, está bien, está bien, hermana. Yo también, este. Hay que mostrar los kilitos de más. No, no, los kilitos, los atributos, hermanos, que Dios te va. Oye, pero no sé, cansadita, de repente, tanto trabajo. Sí, dentro de todo, pues, uno trabaja triple, ¿no? Ahora con el colegio, las clases peor, ya me entenderás. ¿Cómo hace? Bueno, la mía todavía no está yendo al cole. Gracias. Menos mal. Ya me imagino. Mi hijo entra ocho de la mañana, pero él llega a las nueve al colegio. ¡Hala! Es que te espera que te levantes tú, pues, no es que paras en el TikTok conversando toda la madrugada ahí con la gente. Perdón, Roli. Generando. Produciendo. Masturando. Ah, güey, por favor. Produciendo. Si no, la mensualidad, ¿as o no? Facturaris, tú sabes facturaris, Roli. Nicole, súbele, por favor, a la cancioncita, Roli. Cántalo, Nicole, deleitanos. Cuando esto ocurra, amor mío, te ruego no desesperes. ¡Ah, güey, güey! Recuérdame sonriente acariciando tu pelo. Quiero decirte al oído que fue feliz a tu lado. Ay, 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 eso. Oye, pero Andrea, ¿no ha venido sola? ¿No ha venido sola? No. ¡Ha venido bien acompañada! ¿Cómo es eso? Claro, de mi papá. Así es. ¿Has venido con tu viejo? Nicole, ¿cómo es eso que ha venido con tu viejo? Por supuesto, mi papá siempre me acompaña. Ven, no, no, ciérrame bien. Ponle seguro a la chapa, por favor. Ponle seguro a la chapa. Ponle seguro. Nicole. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En serio, es tu hermana. Ya, déjate cosas. ¿Has venido con tu papá? ¿Con mi papá? De verdad. Reggio, es un chacotero. O sea, está bien que mi papá hace la idea joven, ¿no? Es que me quemó el chiste rápido, Nicole. ¡Mi papá! Yo ya iba a hacer pasar otro. Espera, ahorita lo corromo. No, no, no. Nicole, ya, ahí está. Sí, su papá. Efectivamente, está joven el papá. ¡Sí! Nicole, Nicole, me has hecho reír, Nicola. Ya me querían chantal, ya. Era que hagas Leitriga, pues. Era que hagas Leitriga, hermano. Sí, pues. Después te lanzas así con mi papá. Después piensan mal, imagínate. Después van a pensar que tengo dos maridos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, uno, no es ninguno. Dos. Pero ¿sabes qué? Para Leitriga era con mi api. ¿Con mi api? Con mi sugar. Con mi daddy. Y yo estoy seguro que Nicole también ha bailado lo que es H Bahía. Oye, Nicole, hace rato estaba debatiendo con Rollycito de que no es de su época. Claro, porque no sabía el paso. No pasó la prueba del paso de H Bahía, hermano. Ya. Le pusimos la canción y él, ya, Rolly, métete el paso. Y no hizo el paso, hermano. De ese sentido, me he ofendido. Es muy actual para que sea una época de Rolly. Demasiado nuevo, demasiado nuevo. Nicole, me he ofendido. ¿Cómo no vas a ver el paso de Maumeno levanta una mano? Hay más o menos también yo, pero... O sea, ves, ya ves. Ya me olvido, ya. Me siento una viejita. ¿Ves? ¿Ya ves? No salgo, no bailo, no me voy a bailar. Es de nuestra época, Nicole. Ah, no, no, tú eres muy chivosa. Andrea, no. Por ahí, por ahí. Andrea Mastilla. No, pero si te sabes el Maumeno. No, 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 no. No, 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 no. Ya, en su cacharro, dile. Yo ya le he dicho... La Macarena. No, 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 la de Parchiz, lo he dicho. La Macarena. No con la de Parchiz. O con la de menudo, súbete a mi moto, eh. No más. Él no tiene escorio, ¿sabes cuál? Creo que te puede saber también. ¿Cuál? No sé, pues... Ya, si no sabe a Shebaía, al menos, este... ¿Puedes hacer es qué? La Lambada, pues. La Lambada. Llorando se fue. Llorando se fue. Yo creo que esa es más de su época. Llorando se fue. Bien actual, esa canción todavía vive, imagínate. Tú, pues si tú estás todavía aquí, imagínate la canción. No, pues. Ustedes se han... A ver, se han agarrado las dos... Bueno, no sé. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Rolly. Vamos, Andrea, tú que demostraste ese baile. Saca los pasos prohibidos ahora sí, hermano. Baila con Nicole, las dos. Abrazadas, abrazadas. Tienes que saber, pero... No, eso no me la sé, por... Otro día, por favor, les voy a dar clases de baile. ¿Sabes qué? Es que yo era maestro de danza. ¿En este bloque quieres o en el siguiente, Rolly? ¿Ah? ¿Quieres en este bloque o en el siguiente? Sería en el próximo. Que un peruano dice, un peruano dice. En el siguiente bloque, sí. Ok. Vamos, pero antes hay que invitarles a la gente que este sábado tenemos evento de Lurín. Ahí vamos a estar bailando con el grupo Néctar. Papilona del Rico Asilón también estará la primerísima del Perú. Tres, tres, tres. Triqui, triqui, triqui. Será en Esplanada del Mercado Virgen de las Mercedes, ¿ah? Ahí los esperamos. Usted es una noche bonita, así que no te lo puedes perder, Anderita. Ahí los esperamos a la gente. La entrada, una bebida. Delicious, hermana. Ahí vamos, entonces. Ya, ¿pa' qué más? ¿Pa' qué más? ¿Pa' qué más? Ya sabes, ah. Rolly. Dímelo. ¿Te puedo contar un chisme? Cuéntamelo. A ti también, Nicole, ¿puedo? Cuéntame, me gusta el chisme, amigo. No nos gusta, pero nos entretiene, tú sabes. Nos da vida. Vida. Le da sentido a la vida. El chisme es salud. El otro día una amiga me contó que le han robado la compu que tenía para su negocio, pues. Y ha perdido toda la información de su pedido, Rolly. No te creo. Oye, ¿pero tenía Claro Bacab o no, Andrea? ¿Sabías? No, no tenía Claro Bacab. ¿Pero qué es Claro Bacab? ¿Tú sabes qué es Claro Bacab, Nicole? No. Te voy a explicar a ti y a Andrea. A ver, a las dos le voy a explicar. Claro Bacab es la herramienta de Claro Empresas que almacena la información en tu empresa en la nube de manera automática. Y es una de las siete herramientas que incluye los planes de Internet Fibra Óptica, Claro Empresas Digital. Consulta en cobertura y planece en claro.pe. ¡Gracias, Claro! Ahora sí ya sabes, Nicole, que es Claro Bacab. Es más, voy a migrar a Claro. ¡Ya mismo! ¡Dale, dale, manda! Volvemos en un ratito más acá con la gran Nicole. ¡Sin chines! ¡A la canción! ¡Mira, qué buena! El primer millón de esta canción, así que... ¿En cuánto tiempo el millón? En medio año. Medio año, bueno. Está bien, está bien, Nicole. Y hace ocho días acabo de lanzar una canción del recuerdo, que yo sé que a muchas personas obviamente la han escuchado, que se titula A los bosques me internó yo. A los bosques me internó yo. Y ya pasó las cien mil reproducciones también, así que gracias a todas las personas, les invito a seguir escuchando también. ¡Perfecto! Nicolcita de mi corazón. Plataforma virtual de redes sociales de Nicole, también para la gente que aún no conoce de Nicole y que no sabe nada de la vida. Todo lo que puede encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, en cualquier red social como Nicole Sin Chinama, sin complicarnos la vida. Ajá, ahí estamos. Si quieren verla a renegar, ya sabes, en TikTok la encuentro. En TikTok todas las noches. Nicole, recálcale por favor a tu... Recetas de cocina. A los que te ven en TikTok, que sean muy cautelosos con lo que le comentan a Nicole Sin Chinama, porque tiene un león adentro. ¡La leona! No, lo que pasa es que... Se va pero de after. Se va con todo, Nicole. No, hay comentarios, yo sé que siempre van a haber críticas constructivas. Pero has aprendido a bañarte en aceite, pero en aceite ya de una marca poderosa. Bastante, bastante. Todo el día. ¿Cuántas capas de aceite hay allá? Demasiado. Estoy todo el día remojándome ahí en el... Pero bueno, ya en algún momento también es bueno desestresarnos, ¿no? Claro. Ahí te matas de la risa. O sea, no, tampoco le... O sea, te matas de la risa. Que no se lo tomen tan personal también. Es que todos lo hacemos con sarcasmo. Claro, si tú me molestas, yo te molesto. Claro, así es. Y sin picarnos, causa. No te piques, pecausa. Claro, precláusula. Bueno, oye, acá me mandaron al WhatsApp también varias cosas, pero antes hay que cumplir con lo que tenemos que cumplir, Andrea. ¡Masherra, lesía! Sí, peló. Sabías que son muchos los peruanos que se arriesgaron a poner su propia empresa Wow, los peruanos sí que somos emprendedores, Andrea Sí, pero muchos de ellos aún no saben cómo pueden impulsar la transformación digital de su empresa Para poder seguir creciendo, pues Rolly, que de más gente, tú sabes No, por favor, sí para eso Están los planes de Internet Fibra Óptica, Claro Empresas Digital Que incluyen hasta 7 herramientas digitales como Seguridad Empresas, Claro Vacav y Microsoft 365 Todo esto y más con Claro Empresas, tu aliado en transformación digital Consulta cobertura y planes en claro.pe Gracias, Claro Thank you, Claro, thank you Me llegaron por aquí, un peruano dice, ¿ah? Un peruano no dice, voy al baño Sí, no Un peruano dice, voy a sacar la cola de Goku Voy al palitroque Al palitroque Voy a estrenar la fábrica de churros Un peruano no dice, vamos a jatear Baja, no, no, está malo que escrito Está al revés Vamos a dormir, si no vamos a jatear tiene que ser Escriban así bonito Como chicos A ver, oiga, gana Alianza Lima Dice, arriba Alianza ¿De qué equipo eres, Nicole? La verdad, la verdad, la verdad No, pues van a linchar después Solo les voy a decir que ayer perdí en mi apuesta Es que el tipo de rally porque no sé nada de fútbol Del Vallejo, ayer perdió De la U No, pues si perdí en mi apuesta, imagina ¿Es de la raza distinta? Vallejo perdió ayer No está guerrero Soy alianza, pero Igual Mientras represente, pues no Cualquier, como se dice, equipo del Perú Pues Estoy feliz, apoyando también ¿Por qué yo soy del equipo del Perú? Bueno, yo soy del otro equipo Eso ya se sabe Mira, el otro día a rally dijo Ay, sí, ¿de qué equipo eres, Rally? No lo voy a decir Pero es color rosa Dijo, ay, eres del otro equipo Del boys, del boys No, del equipo coquet Le dijimos Coquet, coquet, claro Es coquet, claro Ay, Dios mío A ver ¿Qué dicen? Ya, bacán No hay problema No se preocupen Ok, me encantó Este Ya, pues Así es la cosa Cuando hay una cosa Se pajareó No, que estoy esperando Que entreme del pase Para el evento del día sábado Recuerden bien Hoy estoy muy mentiroso LV Mira cómo me tiran la pelota Vamos El sábado tenemos evento En Lurín Sí Llegaron los más reclamados Los que te hacen bailar sin parar Eso El bomboncito David Sorosco Y su grupo Néctar Papilón, papilón La del rico Y la primerísima del Perú Hermano Ahí está el flyer en Caribeña TV La entrada La entrada, mirá Nicole Tován Chimociara La entrada como nos gusta Una B, mirá Nos vamos entonces Nos vamos Nos vamos Pero tendremos como una Para unas 100 entradas Sobrados Véntame 100 entradas Esto va a ser el esplanada del mercado Virgen de las Mercedes Ahí en la noche Cerquita, cerquita Un espectáculo que no se volverá a repetir Ajá No Te lo pierdas Acuda temprano y evite Aglomeraciones Noche de cumbia, Lurín Ya estamos Bueno, este Entonces, Nicole El día de hoy Vienes a visitarnos Posiblemente Este es nuestro aniversario O no Ya puedes conversar Cuéntanos 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 Mira Es que ahí pone, ¿no? Sorpresas por los 15 años Ya te alucinó Mira ¿Y de qué color sería tu vestido, hermano? Negro Negro De luto vas a ir, ¿no? Quinceañera de color negro Se me muere la juventudia No Qué dirás de mierda Entonces, iré por el negro La quinceañera de negro Gente A Nicole se le está muriendo todo Confirmo, confirmo O sea, ¿sería tú? ¿Tu vestido sería negro, entonces, de 15 años? Sí O mejor para ¿Irías con zapatillas o con tacos? Con zapatillas Con zapatillas y de negro Pero mejor azul, como la caribeña Azul Zapatillas amarillas Medias amarillas Qué guapa Lo floricienta, más o menos ¿Para qué más? Y medias de colores De colores Claro, claro Para llamar la atención Amarillas con azul Para no pasar desapercibida Claro Un gacho coqueta Con el cuerpazo Con el cuerpazo Con el cuerpazo Que se van a manejar todas Tengo que llamar la atención Sea como sea No veo paca Porque no veo paca Nada, nada Recuerden que van a bajar Por si acaso De una escalera O si no entran Ya nos ponemos un short verde Entran volando ¿No? ¿Iban a volar? ¿Qué no dijera? Y si entramos así Como hemos dicho En nuestra entrada Triunfal así A los Bad Bunny Bien amarradas Dijo André Claro En un este Como se ve Un columpio Lleno de flores Obviamente Claro A tu petición Y no te olvides Que te tengo que empujar Ahí también Ah, y Rolly Quiere que estar Oye, ¿cómo vamos a hacer? No, pero empujate Cuando estemos Cuando estás en el escenario Cuando te lleguen Me pongo atrás Y te empujo In 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 Sí, sí Vamos a pedir De repente Una especie De alfombra De pétalos De pétalos Para cuando Rolly No se empuje Claro Tiene que ser un buen empujón Pero de qué color Serían los pétalos Que resalte Que resalte Podemos hacer una mezcla De azul, amarillo Y ahí sí le podemos poner Un rosado Pero medio Encendido Encendido Que no falten Los tulipanes También ahí De todo gusto Es que a Rolly Le gustan los tulipanes Ahí está, miro ¡Nicón! ¡Algo así está! ¡Arriba! ¡Estos son bravos! Nicole Está bonito tu vestido En Lila te queda muy bien Esa gente que está viendo Caribeña TV Se está vacilando De todo lo que hacen Y los memes No, mejor yo Yo vengo con mi chambelán No ¡Ay, la verdad! ¡No! Te lo traigo desde Sechura No importa ¡Ay, la verdad! Rolly como que El color de la mano Como que no iba Con el rostro Mucha base Mucha base Se ha echado Nicole ¿Qué está pasando contigo? Que cada que te digo Mira Se ponen sus lentes Nicole ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? Voy por ese camino El que puede, puede Este año todos queremos ir por ese camino Nos tuneamos El año del tuneo Y el que soporte Exactamente Y la queso Porque los más fetones son los mariditos Volvemos en un ratito Si, esos son los que maletegan los doctores Ya volvemos aquí en la caribeña ¡Cisena!